Muy bien, en esta sesión vamos a explicar las diferentes herramientas de programación que requerimos para el curso de Fundamentos de Programación y en general para los demás cursos de Programación de Computadores. En primer lugar, necesitamos instalar el entorno de desarrollo de programación en Java, lo que se conoce como el JDK, que incluye el compilador de lenguaje y la máquina virtual para poder ejecutar los programas. Java es una herramienta de programación que originalmente creó la empresa Sun Microsystem y que posteriormente fue adquirida por la empresa Oracle. Entonces, para descargar la herramienta es necesario ingresar al sitio web de Oracle y buscar en la sección de descargas la herramienta Java. En la URL que aparece publicada en la presentación pueden entrar y descargar la herramienta. Entonces, vamos a ingresar, vamos a explicar cómo se descarga y posteriormente explicaremos paso a paso la instalación. Actualmente, la mayoría de los computadores ya tienen Java instalado. Por lo tanto, es fundamental verificar primero si ya hay una versión de Java instalada, de manera que cuando se instale la versión de Java tengamos claridad sobre qué versión vamos a utilizar o qué versión estamos trabajando. Para los cursos de Programación de Computadores, tanto Fundamentos como Programación Lenta de Objetos y los demás cursos de otros semestres, procuramos utilizar siempre la última versión de Java, la que esté más actualizada, preferiblemente con corte al inicio del semestre. Entonces, más adelante vamos a mostrar en detalle cómo se instala y se configura esta herramienta. La segunda herramienta que requerimos es el entorno integrado de desarrollo, lo que popularmente se conoce como el IDE, por sus siglas en inglés, y en nuestro caso vamos a utilizar la herramienta BlueJade o BlueJ. Es una herramienta diseñada específicamente para aprendizaje, para entornos educativos. BlueJade no es una herramienta que se utilice comercialmente en las empresas para desarrollar software, sino que por el contrario es una herramienta diseñada estrictamente para aprender. Es una herramienta muy sencilla, creada por unas universidades del Reino Unido, específicamente la Universidad de Kent y el Colegio Imperial de Londres. Y actualmente la herramienta tiene soporte directo por Oracle y la siguen soportando esas universidades. En la lámina aparece la dirección en la que podemos hacer la descarga, no solo de la herramienta, sino de mucho material relacionado con esta herramienta. En esa dirección también van a encontrar foros, van a encontrar videos, y toda una comunidad en la que ustedes podrán apoyarse para su proceso de aprendizaje. También vamos a utilizar la herramienta NetBeans, que es otro entorno integrado de desarrollo, otro IDE, pero en este caso fue diseñado estrictamente para trabajo profesional. Nosotros utilizaremos NetBeans solamente para revisar programas que requieran interfaces gráficas de usuarios profesionales que requieran acceso a entornos de nube, a entornos de bases de datos, a entornos móviles, o a entornos de programación web. Para nuestro caso de fundamentos de programación, vamos a utilizar NetBeans únicamente para conocerlo, y cuando ustedes ya avancen en programación orientada a objetos o en otros cursos posteriores, pues utilizarán mucho más este entorno que es lógicamente profesional. Además de NetBeans, también ustedes podrán encontrar otro tipo de entornos, como por ejemplo el entorno Eclipse. Pero por ahora vamos a utilizarlo únicamente NetBeans. Por último, necesitamos instalar GreenFood. GreenFood es una herramienta similar a BlueJade, de hecho es originaria de la misma universidad y también soportada por Oracle, que se utiliza estrictamente para desarrollar software tipo simulación, tipo micromundos. En todos los cursos vamos a procurar utilizar algo de GreenFood para desarrollar cierto tipo de aplicaciones muy amigables, cierto tipo de aplicaciones bastante interesantes que les permitirán a ustedes aprender de mejor forma y de manera más amigable las herramientas y los lenguajes de programación. Eso es básicamente lo que queremos hacer. Entonces ahora, en la parte siguiente de estos videos, ustedes verán una por una las características de instalación y configuración de cada una de esas herramientas. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden escribirnos a los correos de contacto o a través del foro del curso virtual. Eso es todo por ahora. ¡Gracias!